Se me es extraño que Se me es extraño que Quisiera seguir En la espera de que yo Me pusiera a subir Se me es extraño que Se me es extraño que Tuvieron la vida compartida Tuvieron la vida tan herida Pensando en los demás Pensando en querida Y no pensando en mi Tuvieron la vida compartida Tuvieron la vida tan herida Pensando en los demás Pensando en querida Y no pensando en mi La paciencia de este amor Ha llegado a su fin No esperaba yo tener Que en lugar de vivir Se me es extraño que Se me es extraño que Vivieron la vida compartida Vivieron la vida compartida Vivieron la vida tan herida Pensando en los demás Pensando en querida Y no pensando en mi Vivieron la vida compartida Vivieron la vida compartida Vivieron la vida tan herida Pensando en los demás Pensando en querida Y no pensando en mi Y no pensando en mi Vivieron la vida Wii Vivieron la vida plan Vivieron la vida tan vacía Herida Pensando en los demás Pensando en querida Vivieron la vida tan vacía Vivieron la vida tan vacía En realidad Herida Aunque todo ha llegado a su fin Tú conmigo no juegas más Tiene una vida compartida Tiene una vida tan herida Pensando en los demás Pensando en querida Y no pensando en mí Tiene una vida compartida Tiene una vida tan herida Pensando en los demás Pensando en querida Y no pensando en mí